Bueno, muy bien, ya estamos en la mesa en compañía de Leo Escarone, que le merece un gran aplauso. Muchas gracias. Aplausos, please. El director del documental Uruguay-Antártico. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Te vi reencontrando con mucha gente acá en el canal. Sí, porque trabajé hace unos cuantos años. Y te avivaste. Todos crecimos un poquito, pero estamos muy parecidos a lo que era. Sí, sí, sí. Hay gente que no crece más. Bueno, un documental en un lugar tan frío, una persona tan cálida, una persona que entró acá y es muy querida. Y charlando un poquito mientras usted estaba trabajando en FFPAS, como siempre lo hace, le preguntaba por qué ese lugar, qué es lo que te atrajo y cuántas veces tuviste que ir para armar esta maravilla. Bueno, primero que nada lo que me atrajo fue la... Yo tuve la oportunidad de ir en el 2012 y 2014. Había un contenido que estaba en Espacio Ciencia, que también había hecho un material audiovisual. Y siempre me quedé como... A la vuelta me preguntaban, y bueno, ¿qué fuiste a hacer a la Antártida? Como algo que es ajeno. Y la verdad que eso es un esfuerzo que hace todo el Estado. Es política de Estado. O sea, ahí está comprometido lo que hace mucha gente desde acá y la gente que va para allá. Entonces me parecía que no había una difusión clara de lo que ahí ocurría. Pero no porque no se hiciera gestión de difusión, sino porque nunca se termina de entender para qué estamos ahí en la base. Entonces me parecía, llegado el 2019, empecé en el 2019 a generar este contenido para el documental. Y la idea era investigar en tecnología 360, que es lo que nos estuve filmando. Algunos vieron con las gafas de realidad virtual. Me sentí un niño... Sí, sí, sí. Estabas en la tarde. Pero fue algo mágico. Sí. Y quería caminar y quería tocar de general. Pero 20 mil sensaciones. Y ese mismo material es el que usamos para utilizarlo en el planetario. Bien. Que a partir de este viernes queda con entrada gratuita para agendarse ahí en el planetario. O sea, 360. Vamos a ver en todo. En la cúpula lo que tenés es media esfera. Claro. Es una cúpula semiesférica. Pero el material se puede utilizar tanto en gafas de realidad virtual como en la esfera. Como proyección. Exacto. La sala del planetario está actualizada. Se hizo una actualización hace 3, 4 años. Hermosa está. Espectacular. Tecnológicamente está en Sudamérica. Está muy bien posicionado además. Y nada, la intención es mostrar el esfuerzo, la cantidad de gente que hay. Porque siempre cuando venís decís, bueno, fuiste a la Antártida, sí, tomamos un vasito con hielo antártico. Sí, sí, sí. No sé cuánto. Hay muchas anécdotas que se hacen. Y que va por un rato. Claro. Y es una cosa que es ajena. Y la realidad es que Uruguay, el año que viene, hace 40, la cuarentava campaña que hace Uruguay ininterrumpidamente. Es que es parte del territorio uruguayo. Exactamente. Y es política de Estado. Uruguay forma parte del Tratado Antártico y bueno, la difusión de eso para mí es... Yo quiero hacer, o sea, un poco hacer política, pero política de Estado. Es un espacio de convergencia política. Todos los gobiernos han apostado... Sí, sí, claro. No es política partidaria. Claro, exactamente. Y han apostado a que eso funcione. Cada uno con un énfasis en algo diferente, con su impronta. Pero es algo que se ha mantenido en el tiempo. Y me parece que esos espacios de convergencia, me parece que, no sé, los gobiernos no terminan a veces de definirlos o difundirlos de la manera. Es de todos y lo que yo hago ahora es para el que viene y el que hizo es para el que yo estoy. Y entonces, un poco llegar a los niños también en el planetario, que es un lugar... Lo que pasa es que, y en realidad, la primera quijotada que te mandaste es hacerlo en 360. Primer documental uruguayo en 360, con lo que implica una forma de trabajar totalmente distinta. Claro, vos en el 360, lo bueno, lo complejo y lo bueno que tiene es que vos a la persona, cuando estás con lentes sobre todo, empoderás a esa persona que mire hacia donde quiera. Lo vivís y captás todo. Exactamente. Vos direccionás, ponés un centro, digamos, una imagen frontal, pero después la persona puede... ¿Podemos mostrar las gafas? Sí, sí, sí. No sé si están por ahí las gafas que estamos utilizando. Qué maravilla. Leo, mientras tanto, ¿con qué se va a encontrar la gente? Mira, yo, al principio, mi objetivo era difundir y mostrar algunas actividades. Se transforma en una documentación narrada de todas las actividades que ahí ocurren. En realidad es como un catalizador a que ocurra algo, a provocar a que la gente vea... Lo que sucede ahí. Lo que pasa, claro. Entonces vos tenés, de la gente que está trabajando, el viaje, también fui, ahora en enero fui en barco, que es otra experiencia. Seis veces fuiste, ¿no? Seis veces fui. Para este documental fui cuatro, específicamente para este. El viaje en barco ya es un viaje en sí. Y después está el área científica, es una base científica. ¿Sabís de acá, de Puerto Montevideo? Sí, de Puerto Montevideo. Lo que demorase en horas en el Hércules, demorase en días en el barco. ¿Días, no? Claro. Sí, sí, son diez días más o menos de viaje en barco. ¡Guau! Con una parada técnica que se hace en Punta Arenas. Claro. Lo mismo hace el Hércules también, lo mismo que uno es por mar y otro obviamente por ahí. Leo, la gente va al planetario y le ponemos a estos lentes que son... No, el planetario lo puse en la cúpula. Lo puse en la cúpula, pero también no lo podés ver en la... Esto lo podés ver, va a haber alguna ahí para que se vea. Para que puedan vivirlo, porque realmente es... Exactamente. Lo vuelvo a repetir, es mágico, de verdad. Con esto lo manejás, no sé si está prendido. ¿Eh? No lo está prendido, está todo oscuro, te voy a decir, no veo nada. No podés decir eso. Lo rompí, tenés miedo, lo rompí. Ay, mi amor. Esa es la noche en la Antártida. Es de noche. Así como que está viendo. Es un cosito. Así que está viendo. Así que está viendo. Ojo el termo, Ruso. No te... Te estás ahogando, se te está metiendo en la nariz. Hay que fríe. Ay, ay, ay. Saca pingüe. Saca pingüe. Saca pingüe. Vaya, yo fui a fines de noviembre y tuve la oportunidad de ir en fin de marzo, abril. Y ahí es cuando hay más frío. Pero también vos en verano, en la parte intermedia, tenés dos grados de temperatura. Dos grados bajo cero de promedio. Pero de repente viene un viento fuerte y baja menos 10. Por eso te pregunto. Lo que pasa es que, claro, no es que estamos vestidos como estamos acá, sino que vos estás preparado. Sí, pero preparado y todo. Igual no... Igual sentís. Vos cuando hay esos cambios bruscos de temperatura, lo que tenés que hacer, se usa antiparra. Es todo un look, viste, de nieve. De nieve. Te proteges. La pieza te reseca. Eso te iba a decir, para proteger tu salud. Protector solar siempre que salgas. Claro. Siempre que salgas protector solar. Porque el reflejo y el reflejo das continuamente con una exposición al solar. Claro. ¿Y lo anímico en la rutina? La rutina. Porque también es algo diferente. No se le es todo blanco. No, no, no. Pero más a eso, la característica de los días. Sí, también. Bueno, a mí, cuando fui en abril, claro, tenías muy pocas horas de día. Después vinía a la noche. Cuando fui en noviembre, no me había preparado para que fueran 24 horas de luz. ¿Luz todo el día? Entonces yo esperaba que... ¿Vinía a la noche? Claro. A dormir. Claro. Te altera el metabolismo. Sí, te altera porque son... Metabolismo te altera. Te falta la noche. Todo, todo. Te vas a la noche y ves el sol que pega en un glaciar en frente. Ahora, el documental supongo que tendrá varios desafíos, ¿no? Por un lado, mostrar como lo estás mostrando de manera maravillosa en 360, un paisaje estupendo, divino, hermoso. Pero por otro lado también reflejar cómo vive la gente ahí, los uruguayos que están ahí trabajando, ¿no? Trabajando, científicos, no sé si habrá militares también, médicos, no sé, trabajando en investigaciones importantísimas. Hay muchas investigaciones relevantes en el documental. Como entramos en... Cada uno sería un tema a desarrollar, pero la idea es que, por ejemplo, está entrevistado Grillo, que fue de los artículos. De Grillo, sí, sí. Que él se encontró con el Omega 3. El Krill, ahí. El Krill, que encontró el Omega 3 en el Krill. Después hay también lo que quiero mostrar que hay acciones mezcladas entre gente de extranjero con científicos uruguayos. Después hay un par de proyectos más que tienen que ver, unos con microplásticos. Son temas también que están candentes en el ámbito científico. Pero después la investigación de los pingüinos, que hay pingüineras ahí. No quiero aburrirlos tampoco con eso, pero... Y después está Fernanda Cerda también, que ha sido reconocida por el ámbito científico. Ella está haciendo celdas solares fotovoltaicas, pero con pigmento de algas. O sea, me he vuelto un experto de fotitos. O sea, en profundidad no, pero sí como que he logrado juntar una cantidad de información. ¡Qué maravilla! Nos pregunta un televidente de Rivera, Leo, si se va a poder ver en el interior. La idea de... Eso es una cosa que me provoca llegar al interior. Uruguay ya sabemos todos que es muy Montevideo-centrista. Es un sistema radial que ocurre todo acá y nunca llegamos. La idea de generar estos contenidos en gafas es lograr generar muestras itinerantes. Porque, ¿qué pasa? El planetario tenemos uno solo en Uruguay. Habría que o invertir eso en un domo que lo puedas transportar o generar una sala virtual en la cual vos puedas llevar el contenido al interior. Es una buena idea. Ese es un objetivo, es parte del objetivo. Lo que pasa que, obviamente, requiero apoyos. Hasta ahora ha sido... Que los vas a tener a través de esta nota. Oye, bien ahí, bien ahí. Bien ahí, bien ahí. Uruguay. Es Uruguay-Antártico el Instagram del proyecto. Y en realidad... Bueno, ¿cuándo se estrena en el...? A partir de este viernes 28 de julio, todos los viernes, sábados y domingos a las 18 horas. La entrada es gratuita y las reservas se habilitan hoy a las 18 horas en planetario.montevideo.gov.uy. Así que ya vayan reservando su lugar. La entrada es gratuita. Hay que disfrutar de esto que se estrena este viernes. Me gustaría pedirles poder agradecer, primero que nada, al Instituto Antártico, que sin el apoyo del Instituto Antártico no llegás, y el interés que ellos demostraron siempre, y todo su personal, porque la verdad que ha sido genial, el planetario igual, si no hubiera planetario, o sea, no podrías ponerlo al planetario, y la disposición de ellos, brutal, y la gente que trabaja ahí, increíble. Y después, nada, simplemente eso, agradecimiento. Se ha financiado todo con gracias. Gracias para un lado, gracias para el otro, pero se llegó un... Sí, salió. Y está divino. Ah, perdón. Y después, la música de Gonzalo Busut, que es una música original, todo el diseño de sonido de Ismael González, que trabajó en el canal también, y después la narración es de Leticia Carvajal. Son los tres que subía al carro este... Un equipo divino que le decimos también gracias. Gracias, sin duda, sin duda. Es lo que pasa.